El Colegio Fermitanguis es un juego honorario 2019. Estamos con los niños del segundo grado C de primaria que están desarrollando el concurso de composición. A través del concurso vamos a descubrir a los talentos en la literatura, nuestros escritores y literarios. El Colegio Fermitanguis, 19 años, innovando la educación peruana y formando líderes para nuestro querido Perú. Gracias por ver el video.